Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho Hasta en el silencio No aprendo a vivir sin ti Y cuando un cubierto de más En nuestra mesa cada día Se me olvida Que no estás Mi mente niega esa verdad ¡Cállate el fin! Digo a mí Que me ha dado por llegar A temprano a casa Y en tu puerta es que recuerdo Que vivo en otro lugar Doy la espalda, me devuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas De decirte Quédate Porque estamos Durmiendo solos Si no seguimos Si no seguimos Amando No dejamos De lado El orgullo Y volvemos A dormir juntitos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que vale nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Yo no sé vivir Como yo Te quiero como yo Te anhelo Te anhelo Si no estás aquí Yo no soy feliz Ay, no, no Mira, he visto los agapantos De moneta en el MoMA Y he visto exhibir las obras De Van Gogh y de Picasso El foliage de Cezanne Y la Mona Lisa Pero nada se compara Con tu cara bonita Como yo Te quiero como yo Te anhelo Si no estás aquí Yo no sé vivir Como yo Te quiero como yo Te anhelo Si no estás aquí Yo no soy feliz Yo no soy feliz Si no estás aquí Yo no soy feliz Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos envió Este amor Que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente Te me vas a amar Quiero saber que estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches Que en velas Solía pasar Mirando tu corazón Y ahí mi soledad Ahora nuevamente Sonrío Porque estás aquí Mira Mira Yo siento miedo Porque en tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus besos Y tu mirada Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que en mi vida Siempre esperaba Vamos a ver DJ Hoy me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que te a parar enfermería Sin yo tener seguro a cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Y me tratearon del alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso vida mía Ay negra Mira Búscate un canete Ey Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ey Que me ha subido la bilirrubina Me sube la bilirrubina Ay Me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la pirina Soy un suero con medicina Es un amor que contamina Ay Ay Me sube la bilirrubina Oye Me sube la bilirrubina Ay Me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la pirina Soy un suero con medicina Es un amor que contamina ¡Ay! ¡Me subo a la pie! ¡Oh, oh, yeah! Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Del color más rojo Que la sangre mía Y despeinada Despidada, maltratada En una palabra abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar ¡Qué noches aquellas que no volverán! ¡Ay! Antes de conocerla Solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida El fuego en un beso Y así nos encontramos Amamos, soñamos con la misma fuerza Que nos da la vida Y fuimos novios Amantes Ignorantes Desde que el cruel destino Nos separara Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Sin poderla alcanzar ¡Llévame contigo! ¡A donde tú quieras! ¡Llévame contigo! ¡Llévame contigo! ¡Llévame contigo! ¡Llévame contigo! ¡Llévame contigo! Y sigo en el área Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas Que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras Y te acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar contigo Siendo ajena Ay, no ves cuando me llenes tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con terror me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, 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 dame Dame, dame, dame Hey, 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 hey Que no digas tu venas Dame, 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 dame Cándome y conmigo Cha, ey, hey, hey Give me a while Maybe you'll remember Where we met On the beach When you showed me the way From my grave We only be together In our hearts, in our minds Nothing will take you away Na, 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 yeah Na, 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 na Na, 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 na Dame, dame, dame Na, 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 yeah Na, 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 na Na, 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 na Dame, dame, dame Whatever it is La maleta en la cama preparando tu viaje Un billete de ira y en el alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfado Por más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya había olvidado No quieres mirarte, no quieres hablar Por hoy yo este herido te quiero Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te hice daño te pido perdón Si te he traicionado no fue de verdad El amor siempre acaba y el momento Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado No puedes ocupar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Y si te parece muy caro Y si te parece muy caro No me olvides por favor Ahí viene La niña Yo, 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 yo sin tu amor Me volvería loco Yo sin tu amor Me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor Me moriría luego Yo sin tu amor Me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Y tú no querías Y tú no querías Alto, gorda Y así te lo sabes Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Te diré Porque tú eres para mí Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Es preciso rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar tus sueños Dejarse a mi herida Olvídala Mejor olvidará Arráncala de ti Que ya quiero tu amor Olvídala Mejor olvidará Arráncala de ti Me busco la ilusión Como hago compañero Pa' decirle Que no he podido olvidarla Que por más que lo intentes Sus recuerdos siempre habitan En mi mente Que no puedo pasar Siquiera un día sin verla Así sea desde lejos Que siento enloquecer Al verla alegre sonreír Y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mi otra ilusión Me sonreía Y no pensé que sin ella Y mi vida Se me acabaría el mundo Sé que estás arrepentido Y duele Pero ya no eres nada En tu vida Ella encontró por quién vivir Y que la busques Un absurdo Olvídala Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Esto es preciso rogarle Esto es preciso rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar tus sueños Le causé mina heridas Olvídala 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 Quiero que se repita la ocasión Cuando bailando yo a ti te desee Luego nos pusimos a conversar Y decidimos irnos a un hotel Vivo el recuerdo de lo que pasó Cuando su cuerpo entero acaricié Esos temidos que yo escuchaba Y su carita tan bonita que me miraba Como una foto entre mis ojos la tengo grabada Venga, cruzaron sus ojos, su boca, su pelo Y su sonrisa poqueta, bonita, su cuerpo entero Tan bellos recuerdos me está matando Venga, cruzaron sus ojos, su boca, su pelo Y su sonrisa poqueta, bonita, su cuerpo entero Tan bellos recuerdos me está matando Este bambito lo dice todo Barro, barro Sabia Parate, parate, parate Así Venga, cruzaron sus ojos, su boca, su pelo y su sonrisa Poqueta, bonita, su cuerpo entero Tan bellos recuerdos me está matando Venga, cruzaron sus ojos Venga, cruzaron sus ojos, su boca, su pelo y su sonrisa Poqueta, poqueta, bonita, su cuerpo entero Tan bellos recuerdos me está matando Y yo la quiero encontrar En otra ocasión Bailar pegado con ella En otra ocasión Quiero volver al hotel En otra ocasión Donde yo la descubrí En otra ocasión Cuando hicimos el amor Así 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 ¡Balo alto! ¡Balo alto! Subtitulado por Jnkoil